Ustedes vienen a limpiar y ustedes vienen a traer basura. No, yo no soy su amor, mi señora, y usted no tiene derecho. El video se difundió en redes sociales y de inmediato causó el rechazo de los habitantes de la ciudadela Urbanor y de otros sectores de la urbe. En la grabación se observa que el hombre y la mujer involucrados ya habían vaciado varios sacos que supuestamente contenían desechos de una construcción y pese al llamado de atención continuaron con el reprochable accionar. No, señor, esto es basura. No, 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 no. ¿Por qué no la voté en su casa entonces? ¿Por qué lo viene a votar acá? En Twitter incluso el alcalde Jaime Nevot exigió la identificación y sanción respectiva de manera inmediata a estas personas, postura que fue aplaudida por los moradores. Ignorantes que no se dan cuenta que los árboles dan vida, dan oxígeno, y nosotros vivimos protegidas por ellos. Personal de Puerto Limpio procedió a limpiar los desechos arrojados en el bosque de Palo Santo, mientras que la Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio indicó que ya se tenía identificada la camioneta y que se inició un proceso administrativo para multar a las personas que votaron los desechos con un monto aproximado del 125% del salario básico unificado, es decir, cerca de 482 dólares. Para Vecinos en TV, Alfonso Reyes Cruzati.